No voy a obligarte a que sufras conmigo Piense que cansada estás ya de mí Tú quieres marcharte, pues bien lo adivino Que ya otro cariño te aparta de mí Yo no tengo miedo, yo soy hombre macho Así como quiero te puedo olvidar Si quieres marcharte, no me digas cuándo Es tuyo el camino, te puedes marchar Yo no soy un niño, ni soy un cobarde Soy hombre sufrido y del mundo sé Y a las penas duras yo les hago frente Y si penas tengo las olvidaré Vaya donde vayas mujer no me opongo Ni voy a llorarte pues no sé llorar Adiós yo te digo y por Dios te juro Que en treinta segundos te voy a olvidar